Esperé mucho por este gran momento y claro estoy muy feliz y contento con todo mi familia también y seguir disfrutando de este lindo país y de esta linda ciudad. Voy a seguir trabajando mucho aquí con esta camiseta y seguramente voy a llamar la atención de entrenadores de la selección y quiero de verdad, quiero estar mucho con la selección, jugar una Eurocopa defendiendo este país. El próximo lunes es un partido también muy complicado un equipo también es un campo muy complicado de jugar y ellos tienen delanteros que son muy buenos arriba saben controlar el balón que está muy bien posicionado ya estamos con la cabeza ahí metida en este partido vamos a hacer lo que nos va a pasar el míster tenemos que analizar muy bien el equipo de ellos y seguramente vamos a buscar los tres puntos que es más importante para nosotros. Es un equipo muy joven y estamos creciendo cada partido teniendo más experiencia y eso nos está ayudando desde el partido de Getafe estamos ya en un buen camino y hay que seguir así. no tengo palabras para decir a este club y a todos vosotros que desde mi primer día me respetaron mucho la gente tiene un cariño muy grande por mí eso me hace tener más fuerza más ganas de trabajar más ganas de luchar por este escudo entonces quiero seguir por muchos años aquí luchando hasta mi último día hasta el día que no puedo más correr y no puedo más entonces quiero disfrutar mucho de todo de la ciudad del país como he dicho que es un país increíble mucha grasa a todos muchas gracias a Valencia y a la afición también si quieres saber todas las actualidades del Valencia suscribiros en nuestro canal